Este es mi hijo amado, escuchadlo. Esa es una de las expresiones del Evangelio del domingo de hoy, que hemos tomado de San Mateo en el capítulo 17, versos 1 a 9. Justamente nos disponemos a escuchar al Hijo que nos habla en su Evangelio. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió, y de ellas salió una voz que decía, Este es mi Hijo muy amado en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo. Al oír esto los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo, levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó, No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Dios no puede ser frágil, Dios no puede sufrir, Dios no puede morir. Esos son principios que mantienen muchas filosofías que creen en Dios. Sin embargo, el cristianismo, fiel a la vida, a las obras, a las palabras y al mensaje de Jesús, matiza estos principios. Es cierto que Dios no puede ser frágil, pues es de la esencia de Dios tener todo el poder. Es cierto que Dios no puede sufrir, pues es de la esencia de Dios que en Él no exista ninguna clase de mal. Es cierto que Dios no puede morir, pues Él es la fuente misma de la vida. Sin embargo, en su perfección de amor por el hombre y en su decisión irrevocable de ser solidario con Él, Dios puede elegir la fragilidad, Dios puede elegir el sufrimiento, y habiendo decidido tener un cuerpo, puede también elegir el probar la muerte desde su condición encarnada. Pero quede claro, en Cristo Dios encarnado, la fragilidad, el sufrimiento y la muerte no son padecidas de modo obligatorio, sino elegidas, y elegidas de modo voluntario y por una insuperable perfección del amor. El Evangelio de hoy muestra de una manera gráfica y clara la real y completa condición de Jesucristo. En la transfiguración el mundo celestial irrumpe de modo maravilloso en Jesús. Es cierto que los discípulos lo habían oído hablar como ningún hombre había hablado jamás, y es cierto que lo habían visto realizar obras maravillosas. Pero en este acontecimiento de la transfiguración, tres testigos privilegiados, que tenían la precedencia en el grupo de los apóstoles, contemplan por un momento el ser divino de Jesús, resplandeciente, pleno de gloria, centro de la historia de la salvación, cumplimiento de la ley y de la profecía, pero sobre todo, hijo amado del Padre. Los tres apóstoles están gozosos. De hecho es para confirmarlos en la fe para lo que este acontecimiento se ha realizado. Así querían los apóstoles ver a Jesús. Ahora están seguros de que es el tan esperado Mesías, que es el que cumple todo lo anunciado. Quieren permanecer en esa experiencia, que en ese momento no es fe en la oscuridad, sino en medio de la evidencia. Y por si fuera poco, la voz del Padre se oye y afirma que ese hombre que resplandece es mucho más que el Mesías. Es el hijo amado del Padre, y la voz invita a escucharlo. Pero la visión termina y Jesús vuelve a su apariencia normal. No es todavía el tiempo de recuperar la gloria que momentánea y libremente ocultó. El acontecimiento no debe ser publicado hasta que Jesús resucite. Esta última anotación desconcierta a los tres apóstoles, pues para resucitar primero hay que morir. Y del Mesías afirmaba la tradición religiosa sería un triunfador, lleno de gloria y apoyado por el respeto y admiración del pueblo. Más aún, ¿cómo podría padecer el mismísimo Hijo de Dios? La enseñanza es clara. El Mesías e Hijo de Dios que es Jesús asumen su proyecto de humanidad divinizada y de divinidad humanizada el dolor, el sufrimiento y el fracaso. También ellos son antesala de la gloria. Hoy el Padre del Cielo nos pide escuchar a Jesús. Es que su Evangelio no es solamente el conjunto de verdades que debemos aceptar con la mente y el corazón, sino también la presentación de un camino para alcanzar la plenitud de la humanidad. En una sociedad que falsamente promete realizar los sueños de eterna juventud y de vida sin sufrimientos, en una sociedad donde el fracaso está proscrito y se constituye en el terror de los contemporáneos, Jesús nos dice que para ser plenamente humanos hay que aceptar todas sus implicaciones. Fragilidad, dolor, fracaso y muerte son componentes de la vida humana y también ellos sirven para llevar al ser humano a su plenitud máxima y son también para nosotros antesala de la gloria. Las aflicciones del presente son poca cosa si se les compara con la gloria venidera, llegó a decir San Pablo.